La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Deni Fernández, afirmó que quienes conforman el bloque opositor en el Parlamento no temen a las amenazas del gobierno de privarlos de libertad. Zulimar Dudamel estuvo en la Asamblea Nacional y nos brinda mayor información desde allí. La diputada aseveró que el gobierno debe asumir la responsabilidad del país con coraje y no con proselitismo político. Aquí estamos, 112 diputados, esperando que nos vengan a detener a todos. Entonces, si eso es lo que quiere el gobierno, que nos pongan presos a todos, que vengan y traigan 112 esposas para que nos esposen a los diputados y nos saquen a todos esposados. Señaló que en la actualidad no existe separación de poderes en el país. El gobierno lo ha demostrado con esta situación. No hay separación de poderes, no hay instituciones públicas, autónomas, independientes. La única institución autónoma e independiente que tiene este país es esta Asamblea Nacional, que no está subyugada al gobierno nacional, sino que sencillamente obedecemos al pueblo venezolano. La representante del Parlamento apuntó que a pesar de las persecuciones por parte del gobierno, continuarán luchando por el futuro de los venezolanos, porque a su juicio fueron elegidos por un pueblo que reclama paz y justicia. Desde la Asamblea Nacional, Zulimar Dudamel, Noticiero Benevisión.